Mi disco más raro es este FlexiDisc de The Jam. El FlexiDisc tiene una característica y es que son no de vinil, sino de plástico. Se llama FlexiDisc porque era un formato hecho para venir con las revistas o con alguna obra de arte en la cual los museos quisieran editar canciones o versiones raras. Esto debe ser de 1980. Trae Pop, Art Point y Boy About Town de The Jam, Flexi Amarillo, de la época del lanzamiento de su disco Sound Effects. Esto seguramente viene en una revista Smash Itz o en una New Musical Express, no me acuerdo, pero lo he conservado y creo que debe ser uno de los discos más raros que tengo. Como todos los rockeros dignos siempre se empieza por los Beatles y aquí tengo unos simples argentinos que me compré de los Beatles. Si bien no encontré hoy el primero que me compré que fue Frutillas y Penny Lane que así salía en la versión argentina de Strawberry Fields Forever. Los simples de los Beatles, estos dos que uno trae Birthday, cumpleaños, pastelito de miel, o sea Honey Pie, el otro trae algo, o sea Something y Vengan Juntos que es Come Together. Los compré en un periodo cuando tendría 9, 10 años de edad con mi propia plata que me la habré ganado portándome bien o no haciendo algún desastre y me fui al centro cultural del disco que quedaba en la calle Callao, mano derecha si no me equivoco según va el tránsito, y ahí me compré mis primeros tres simples de los Beatles años 73, 72 por ahí. Eso inició una carrera loca de comprar vinilo que sigue el día de hoy. Bueno, aquí está mi disco más caro, creo que es el más caro, no lo sé en realidad, pero es una versión de Speaking in Tongues de Talking Heads, la caja está hecha por Robert Rausberg, el artista, amigo de Warhol el que hace los cómics, esos tan particulares, y tiene un, aparte de ser el disco, el vinil transparente que acá no se llega a ver bien, pero está aparente, tiene unos inserts muy típicos de fines de los 70, principios de los 80 así que no sé cuántos habrá en el mundo de estos, pero sé que es bastante extraño de conseguir.